En la ZUN queremos salud como un derecho humano. Entonces, muchas gracias. Vamos a tomar parte en la ZUN. Como dijo Al, este es un evento muy importante en donde todos los que estamos acá, de una u otra manera, nos enfermamos y tenemos derecho a la salud. Entonces, invitamos a todos a que podamos aportar nuestro granito en este evento. Entonces, vamos a... Es por eso que las sillas de esta mañana están así, para dejar este número así en blanco. Entonces, lo que vamos a hacer es levantarnos y venir a ocupar un espacio dentro de este número 25 que tenemos acá. Gracias para... Aquí dentro del número 2 y el número 5 hay un... Está remarcado para que todos nos ubiquemos allá. Vamos a tomar unas fotografías en el techo. No sé si el compañero que va a tomar las fotos sobre arriba sí está. Viendo, exacto, viendo para... También, gracias, si podemos tomar los carteles que están allá. Llenemos el número 25 para que se vea el número 25. Ahí estamos. No sé si... Aquí hay más. Faltan otros acá. Incorpora. Las compañeras que están allá, por favor, vengan aquí en el centro. Por favor, compañeras, las que están acá sentadas en el... Llenemos el número 25. Por favor, gracias. Nos estamos ubicando para también celebrar nosotros este día tan importante. agregémonos aquí aquí al final hay espacio